Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Acá con otro video Estamos en el día 70 de la cuarentena obligatoria acá en el Perú Acá estamos un día más Estoy contento porque el día de hoy el presidente de acuerdo al decreto de urgencia, ya podemos mover los vehículos, pero solamente para hacer actividades principales, lo que es alimentos ir a farmacias y otra más que ahorita no tengo nada más muy bien, bueno vamos a mover el carrito porque el carrito ya solamente lo está prendiendo y apagando, para que el motor pueda funcionar y no se me malore tanto porque de hecho se habrá festado en algo espero que les haya gustado mi día anterior, lo he grabado con mucho cariño así corto nomás del único día que pude ir a trabajar estoy pensando si ir a trabajar o no porque por mi estado de salud no sé si pueda ir o no ahora quedan alargados hasta el 30 de junio no sé la verdad cómo va a terminar esto pero quiero que sepan que estamos muy bien estamos todo bien, ok tomando las medidas de seguridad correspondientes y esperemos que sigamos así somos el segundo país en Latinoamérica con más infectados ya pasamos a China esperemos que no sigamos ascendiendo a no ser el primer país o el primero es Brasil en Latinoamérica con más infectados compramos la cuarentena sé que es difícil sé que hay gente que vive el día a día no lo juzgo si salen a comprar o si salen a vender o a trabajar pero cuídense y a la policía nacional bueno que cumpla esa labor y no bueno eso es más que todo amigos es un corto video no olviden de darle like suscribirse y bueno cualquier comentario o algo me quieren que gustosamente lo vale muchas gracias y nos vemos para otro video hasta luego chao